muy buenas gamers como estamos estamos en un nuevo vídeo para prepararnos antes de natland y como veis en el título vamos a ver y repasar los equipos free to play a mínima inversión con algunas variantes repasaremos al principio rápidamente los que todos os conocéis porque yo sé que estaréis pensando los mismos equipos de siempre nacional y hyper bloom pero en este vídeo os traigo sorpresas equipos originales que no esperáis y variantes de los equipos con un 5 estrellas por equipo ya que todos imagináis que no es realista esto de equipos free to play o equipos full 4 estrellas pero como siempre es sección habitual en el canal siempre pasamos todos los abismos full 4 estrellas y armas 4 estrellas en directo link aquí abajo en la descripción y hoy como digo como muchísimos cuadros nuevos llegarán a gameshin antes de natland en esta versión o muchísimos de los antiguos queréis al menos maximizar las proto gemas en los retos del juego que son principalmente el teatro y el abismo este es vuestro vídeo así que dejar un buen like una buena utilidad de net suscribiros dejar un buen comentario para algoritmo nos vemos de los directos link aquí abajo en la descripción y vamos con los equipos free to play prenatla bien no es una especie de top porque al final cuando algo va a mínima inversión se aleja bastante de lo que puede ser objetividad a la hora de compararlos es más los equipos que a menos recursos mejor rendimiento te puedan dar y esto al final es el objetivo claro de muchos jugadores mayoría de gameshin impact casuales que quieren sacarse sus máximas proto gemas para luego tirar por las monas chinas y realmente la parte más complicada o el meta o no les apetece o les da un poco igual o si les gusta pero les gusta como curiosidad y luego una gran parte de la comunidad que me sigue sí que os encanta destrozar todos los retos e incluso interponer los retos más complicados todavía pues bien como dije vamos a empezar con lo que no es tan sorpresa y todos conocéis y no vamos a darle mucha más vuelta pero vamos a mencionarlo para los nuevos o para la gente no tan antigua básicamente hay dos variantes principales que todo el mundo debe reconocer y usar ya que se conforman de personajes gratis de la tienda que podéis comprar en cualquier momento o que llevan existiendo desde el día uno prácticamente y que se os va a hacer construir muy buenos equipos y estos dos son los equipos llamados nacionales que se componen de Xiangling Bennett y Xingqiu y luego de último personaje cuatro estrellas puedes poner a Fischel, a Sakarosa, a Xiangyun que no lo usa ni Dios y el equipo como tal con Xiangyun es muy bueno y unas variantes bastante amplias donde al final del vídeo como digo o de la mitad para adelante mencionaré variantes con un personaje cinco estrellas para que el equipo mejore muchísimo y luego el otro equipo es el Hyperbloom que seguro que todo se está viendo a la cabeza diciendo Phil dilo 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 el Hyperbloom básicamente consta con llevar una cookie triple maestría que te va a curar más explotar los Hyperblooms y es un sub DPS soporte fuera del campo y una combinación de hidros y dendros los cuales puedes tener al viajero dendro c6 porque es gratis con la historia y es un buen personaje es el único viajero que sirve a Kolei que también es gratis y te la dan en el abismo cuando pasas cierto piso al igual que Xiangling no viene en la tienda pero una Kolei c0 ya hace todo el trabajo combinado con el viajero y un hidro que puede ser de nuevo perfectamente Shinkyu aquí es cierto que puede ser que te hagan falta dos hidros pero hay más cuatro estrellas hidro que nos pueden ayudar en esta función como por ejemplo la super olvidada Kandas que si nos beneficiaría para poder jugar este equipo y que funcione relativamente bien así que esta es la base y lo que creo que todos conocíais ahora vamos con dos equipos y medio que no conocíais que están conformados por full personajes de cuatro estrellas que uno no tiene a Bennett pero si tiene a Shinkyu y otro no tiene a Shinkyu pero si tiene a Bennett que a día de hoy junto con los que acabo de mencionar os van a sorprender y son equipos que se pueden reventar todo el contenido del juego uno siempre ha tenido el papel de equipo desconocido hasta que lo juegas revientas todo pero luego obviamente te das cuenta de que con cinco estrellas y demás los equipos llevan nuevos límites pero el sacarosa taser que también se conforma con sacar todo cuatro estrellas sacarosa Shinkyu Beidou y Fischl se puede destrozar las alas incluso los abismos más difíciles que ha habido en todo el juego y obviamente al igual que los anteriores tiene upgrades si le pones algún personaje de cinco estrellas que lo normal es que tengáis bastantes de ellos pero os animo a probarlo es básicamente una sacarosa triple maestría con Shinkyu Beidou y Fischl medianamente bien construidos con un equilibrio de proporción crítica para que el daño se esparza entre todos los enemigos con un daño brutal multi target y un daño decente unitario gracias a Fischl, Shinkyu y los turbinos de sacarosa y este equipo por ejemplo los electrocargados en general es muy bueno actualmente para la segunda mitad sobre todo el 12-1 segunda mitad que de hecho resetea creo que desde que veis este vídeo al día siguiente en un abismo nuevo que analizaremos pronto pero como digo y para terminar el resumen de esto es que es un equipo de electrocargados que se puede gradear con otros personajes 5 estrellas y que es un full 4 estrellas el siguiente equipo porque dije dos equipos y medio que os pueden sorprender si es más nuevo de hecho es de la región de Fontaine y tiene una subvariante que se ha usado de siempre la subvariante es los derretidos inversos que son Bennett Xiangling y dos críos que pueden ser Rosaria Xiongyun bastante sencillo el equipo y de nuevo otro de los equipos que siendo full 4 estrellas se puede reventar todas las salas del abismo y aquí llega el gran pero hay un upgrade a este equipo que también se basa en derretidos no inversos en este caso sino puros de piro haciendo mucho daño que es a día de hoy junto con los dos primeros el nacional y el equipo de cookie 4 estrellas y hablamos de un gamín derretidos tanto con una nemo sabiéndolo jugar muy bien y pausado para que se reaplique el crío como jugándose doble crío doble piro los equipos de gamín y es la estrella de este vídeo como os dije con la gran curiosidad de este equipo que no suelen listarse y es relativamente nuevo como digo porque llegó la 4.4 en Fontaine estamos en la 4.7 a punto de la 4.8 es uno de los equipos free to play más fuertes del juego apenas necesita gamín c1 luego puedes jugar rosaria como puedas o quieras sacar esa sombra verde triple maestría que es la que mencionaba en muchos equipos de este vídeo el famoso dios bennet pero que se puede jugar a c1 nada más y está en la tienda para comprarse free to play y en vez de sacarosa se puede jugar quien tenga una diona c6 que nos da 200 de maestría más aplicación de crío un escudo y más healing junto a bennet para activar mucho más calmadamente y fácil el cazador fantasmal tenemos uno de los equipos más poderosos realmente a nivel free to play de todo el juego que como digo sería el gamín doble crío con bennet diona más rosaria y encima un aporte defensivo espectacular o el gamín sacarosa rosaria bennet donde tienes que como digo tener un poco de paciencia no hacer tan rápido todo el combo de los descendentes y siempre esperar a que rosaria suelte el hit para que el enemigo esté aplicado por crío y además sacarosa si tiene el chance de hacer perfectamente con mucha calma el sombra verde al piro con esta combinación de equipos y ahora vamos a hablar por como bonus track y para acabar el vídeo por todo lo alto ciertas variantes de estos equipos añadiendo un 5 estrellas y de hecho voy a hablar de los 5 estrellas más pool que todo el mundo debería tener que son furina kazuha najida y si acaso ni billet como mejor carry del juego en los nacionales básicamente puedes añadir a kazuha en la combinación de shinkyu shenlin bennet y el equipo se va al cielo pues añadir a raiden y tienes el famoso raiden national también o puedes añadir a gelan y juegas gelan shinkyu shenlin bennet y tienes otro de los mejores equipos del juego contra un enemigo y sólo con un 5 estrellas en los equipos hyperloom si jugáis un algeizam como carry en campo con kuki con cole y con shinkyu de nuevo tenéis un equipazo con un solo 5 estrellas si jugáis a najida más de lo mismo najida shinkyu kuki y un último personaje 4 estrellas se complete este equipo y algunas variantes más de hyperloom pero en general si jugáis esta core ya lo tenéis todo hecho en los sacarosa daiser podéis añadir a kazuha en vez de sacarosa para juntar mejor a los enemigos o podéis añadir a gelan en vez de shinkyu y perdéis aporte defensivo pero ganáis una cantidad de daño brutal casi podéis duplicar el daño de shinkyu si tenéis bien construida gelan en los derretidos inversos o los equipos de gamine en general ya sabéis que si incluimos a furina en vez de cualquiera el resto de personajes gamine de repente con el daño infligido y su core neutra se puede ir al cielo y de hecho el equipo de gamine no es como otros que tiene full 5 estrellas como new billet furina kazuha por ejemplo que son 3 5 estrellas los equipos de gamine se puede jugar benet c1 gamine c1 y luego ya puedes jugar shien jung c0 furina c0 y tienes un equipo que se consideraría bastante free to play con dos cinco estrellas de los cuales uno que es furina todo el mundo la tiene y tenéis uno de los mejores equipos del juego tirando a mínimos recursos de por último también en el internacional si metemos a tartaglia con shienling benet y una nemo como sacarosa en el equipo nacional lo convertimos en internacional también sería un muy equipo y el bonus trae del vídeo para acabar por todo lo alto que todos sabéis serían new billet y arlequino en equipos de mínimos new billet a c0 si lo construís correctamente tiene el potencial de bajarse toda una sala o sea sus pisos de 1 2 y 3 primera o segunda mitad donde corresponda él solo por el daño que tiene y aparte arlequino se puede jugar y tener el daño suficiente para reventar también toda una sala de sobrísima con shingyu sacarosa y benet con más de lo mismo que hemos hablado hace un momento en el equipo puro de vaporizados de arlequino así que estos son los equipos a día de hoy en el juego que a mínima inversión nos pueden dar más daño y por eso también como veis hemos mencionado a tartaglia o heizan porque son dos personajes que se recomiendan bastante porque aquí están presentes y son dos estrellas de la mínima inversión también decir que ayato haría el mismo rol que tartaglia en los equipos que lo he mencionado y que por supuesto new billet pues bueno poco que decir del señor dragón primordial nps new billet puede solo o dps el dragón primordial puede solo poquito más este es el vídeo de los equipos free to play prenatlan para que tengáis muy claro que es lo mínimo para destrozar todo el contenido del juego y a partir de aquí ya sabéis que uno se debe enfocar en lo que más le guste llevar su equipo y su waifu al cielo aunque siempre habrá un meta donde a mínimo inversión mínimo recurso máxima eficiencia menos tardarás gastando la resina que es limitada y gastando las proto gemas en personajes que son limitados y escasos podéis maximizar vuestra diversión en el juego o al menos maximizar la obtención de recursos para luego hacer lo que os dé la gana y divertiros obviamente y a partir de ahí como digo en joy poquito más dejar un buen like una buena utilidad en el suscribiros dejar un buen comentario para los ritmos nos vemos en los directos y abajo descripción gracias por disfrutar del vídeo del canal cuidaos mucho tener muy buen día no soy mini mini y chaito